No son cierto, está salgado de usted con los diputados, el presidente municipal y el gobernador, nomás piden en el de tus palabras. Discúlpame, por favor, de esos 40 millones de los que usted ha hablado, ¿no es cierto? ¿Tú has tu video hablado? Nada más, no nos falta respeto afuera de nuestra casa. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Y por eso, les dije que les pide el gobernador. Vamos, este presidente. Sentí una amenaza de usted, señor gobernador, y se lo quiero decir. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mott, y el día de hoy vamos a ver cómo es este gobierno de oposición, estos opositores, los que se hacen nombrar como la tercera vía, y sí, amenazan a un ciudadano y todo quedó grabado. No aguantó la corretiza que le dio la ciudadanía para exigirle que se ponga a chambear y deje de estarse gastando el dinero de ahora sí que de los jaliscienses. Así es como sucedió. Nada más y nada menos que Enrique Alfaro. Muchos lo conocen porque es un hombre temperamental, no se las quiere vender de humanista. Y aquí mostró una de sus verdaderas caras. Entre esos ciudadanos había muchos, muchos estudiantes de la universidad y simplemente no aguantó la corretiza que le dieron y se puso muy violento. En un video que les presentaré más adelante, veremos cómo amenaza a este ciudadano, el cual esperemos que se presenten las denuncias pertinentes y esperemos que no pase a mayores como normalmente pasa cuando alguien habla mal de Enrique Alfaro o lo exhibe de esta manera. Porque inclusive, yo sí pienso la desfachatez que tiene Enrique Alfaro. Porque le dice, grábame, grábame con total soberbia. Pone a uno de sus guardaespaldas, guaruras. Ya vemos que estos tipos de gobernantes no pueden salir sin eso porque se sienten en peligro. Y el que sí salió, ahora sí que a darle su estate quieto fue Pimeno Ibarra, quien exhibe a Enrique Alfaro por esta amenaza. De hecho, el aliado de la Cuarta Transformación, Pimeno Ibarra, arremetió contra el gobernador por la advertencia que lanzó un ciudadano. Y así es como menciona Movimiento Ciudadano, a esto se refieren con la tercera vía, así, así gobiernan en Jalisco. El periodista Ibarra cuestionó la reacción que el mandatario estatal tuvo ante las críticas que le lanzó un ciudadano que lo interceptó durante un evento. Esto luego de que el periodista local compartió en Twitter un video donde quedaron registradas las palabras de Alfaro, interpretadas por muchos como amenazas hacia quien lo criticó. No es una interpretación, son amenazas muy claras y preocupantes porque ahora sí que resulta que nosotros, que somos los que pagamos el sueldo de todos los gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados, presidente municipal, perdón, presidente de la República, etc., pues simplemente nosotros con los impuestos son ahora sí que ellos nuestros empleados y resulta que ya no se les puede reclamar si algo están haciendo mal. De hecho, el comunicador Omar García fue quien subió a la red social una grabación en la que se puede ver el encuentro entre el gobernador y un hombre quien lo acusó de irregularidades. Se pueden escuchar al militante de Movimiento Ciudadano lanzar una advertencia, mide, mide bien tus palabras. Pero vamos a ver ahorita para que vean que no solamente a veces como dicen, es la forma en que dices, cómo lo dices, cómo lo pides, cómo lo exiges, para que vean cómo se pone Enrique Alfaro. Alfaro, como siempre aseguró que las críticas en su contra, eran una falta de respeto hacia él, así como es el presidente municipal de Ameca, Juan Valentín Serrano, y un diputado que lo acompañaban al momento del antiarcado. Este tipo de intimidación a ciudadanos lo hace muy seguido, junto con sus guaruras y una bola de prepotentes mal educados. Terrible que gente así tengan cargos públicos. ¿Qué fue? Simplemente él sí se tomó la foto, la que se iba a mostrar, pero le vamos a mostrar lo que sucedió en esta universidad, y puso en el centro universitario Valles, Obras son amores, aquí vamos a entrarle con otros 11 millones de pesos para seguir ampliando su infraestructura, y aunque el grupo que controla la universidad nos volvió a mandar provocadores, la respuesta es la misma frente a las mentiras, hechos. Vamos a escucharlo a ver si es cierto, y ustedes tienen la mejor opinión si es o no una amenaza, y van a ver más malas noticias para los alicienses, recordemos que este tipo de gobiernos opositores, que pues realmente no saben gobernar, pues la única forma de recaudar más, es cobrando y aumentando los impuestos, una muy mala noticia para los alicienses, que se las voy a presentar igual a continuación, después del video. Muy pronto, listo. No, no, este centro no es así. ¿Ya quedó, si te lo voy a hacer? Oye, que te respeto, ¿qué lugar? No respeto, no respeto a la comunidad, no respeto al acuerdo, ¿por qué no? No respeto al acuerdo, no respeto a la comunidad, no respeto al acuerdo, no respeto al acuerdo, no respeto a la comunidad, no les venga a la visita, al frente de mi capital, no respeto a la comunidad, los votos, el presidente municipal y el gobernador. Lo más mide de mi luz, palabras. Disculpen, pero esos 40 millones que nos usted habla... ¿Tú has cubido la verdad? Nada más que no nos falta el respeto afuera de nuestra casa. Gracias. Es mi casa también. Son universitarios. Así es. ¡Ah, ya! ¿Nosotros qué? ¿A qué hacer? ¿También somos ciudadanos? Todos los impuestos. Ah, sí, nos estamos. Hay una razón. ¿A las casas de todos? ¿Todo el cantón? ¿Todo el cantón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Listo? ¿Y por eso? Vamos, este presidente. Sentí una amenaza de usted, señor gobernador, y se lo quiero decir. ¡Que tengan buen día! Está grabada la amenaza... ¡Y poquita! ¡Los vemos! ¡Por eso Jalisco está detenado! Y pues más malas noticias para nuestros hermanos de Jalisco. Aumentos al perdial en 2023. Así que en Guadalajara se aprobaron aumentos en el pago del perdial en ciertas residencias para el ejercicio fiscal de 2023. Dicho aumento será el acorde de las fincas para que contribuya más quien más tiene y menos quien menos tiene. De acuerdo con lo dado a conocer por ayuntamiento, los aumentos para las 479 mil cuentas en el municipio de Guadalajara se figurarán de la siguiente manera. Y así se distribuye. Así se van a distribuir. Y ya vimos que estos gobernantes, pues simplemente, It's quite the native, aprobaron el aumento, el aumento, así es, del predial que tanto daño hace a las familias mexicanas. Así es que estos gobiernos así se manejan. Cuando no sabes gobernar, cuando no sabes manejar realmente los recursos que te brindan, pues simplemente se van por la fácil. Aumentar impuestos y total que el pueblo lo pague. Porque si no pagas, pues obviamente empiezan los recargos, las multas, etc. Volviendo al punto del video, no sé qué piensan ustedes, amigos y amigas, pero es una amenaza total donde le dice mide bien tus palabras en un tono amenazador, violento y que simplemente te valga. Obviamente porque tiene guaruras, igual hay que decirlo. Por eso muchos políticos se sienten muy valientes. Estos de la oposición les fascina tener gente que los cuide. Para hacerse una idea, vean, acá hay uno, dos, tres que lo están cuidando. Y respalda el que dice me ofendes a mí, al presidente municipal y a un diputado. ¿Cómo vas a hacer una falta de respeto si solamente le están exigiendo que es? Bueno, en la parte que le exige el ciudadano es que hay de 40 millones bailando y que obviamente entre el fervor que ya vimos que se están exhibiendo múltiples políticos, pues obviamente Enrique Alfaro no quiere que le muestren. Igual quizá tienen un par de autos McLaren igual. Ya vemos que a la oposición en sí les fascina tener estos autos de lujo. Entonces hay que ver si no tiene igual algún tipo de eso. Una vivienda en Miami, en Nueva York, donde les fascina a ellos pasar sus vacaciones. Y sí resaltar lo preocupante que obviamente al no tener cómo justificarse o defenderse, pierde el control y amenaza a este pobre ciudadano. Esperemos que se levanten las denuncias pertinentes para que no vaya a pasar nada, nada, nada raro o diferente como se maneja en este gobierno de Movimiento Ciudadano ahora sí que en Guadalajara. Le resalta y le recalca, esta también es mi casa. Yo también, yo también soy universitario. Así se las gastan estos políticos de oposición. Ahora hay que mencionar este video, mandárselo a Dante Delgado. Recordemos, recordemos, perdón, que igual dicen que él es presidenciable. Enrique Alfaro, pero con ese no es autocontrol que no tiene. Pues ahora sí que imagínate si un si un manejando un estado, imagínatelo manejando un país. Qué puedes esperar con la soberbia, la prepotencia que tiene ahorita con sus ciudadanos. La violencia está desatada en Guadalajara. Eso sí, cuando se quejan los opositores de que la violencia, el narcotráfico es culpa del gobierno federal. Recordemos que específicamente en Guadalajara no ha permitido que entren bien, porque luego según consideran que les están prestando autonomía como estados. Ya ves que estos gobiernos, le reitero, simplemente se manejan ahora sí a ver cómo se va. Y actualmente pues quedan de esta manera. Lamentable, cualquier tipo de gobernante que escape, que no tenga los valores ni los pantalones para defenderse, si es que tuvieran alguna postura positiva. Y sí, lo preocupante, que amenace a un ciudadano. Ahora tú, ve a saber si esto lo hace cuando lo están grabando. Con prepotencia dice, grábame. ¿Qué hará cuando no lo están grabando? Amigos y amigas, así son estos de los opositores. Todos son lo mismo, están ahora sí que hechos con el mismo molde. Y bueno, hasta aquí ya mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. También a su canal de Legión Política. Compártanle la noticia para que más gente se entere de esta información. Y sobre todo, apóyanos con ese like que nos ayuda para que YouTube también nos recomiende y más gente se entere de esta información que jamás vas a encontrar en los Chayo Medios. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.